Madre mía, no te olvides, Madre mía, oye siempre mi oración. Como huele, hijo del pueblo, entre todo mi ilusión, como huele, hijo del pueblo, entre todo mi ilusión. El Señor es la tierra y cuando la revela, el Señor es la tierra y cuando la revela, el norte y todos sus habitantes, el alto sobre los mares, el alto sobre los ríos. El Señor es la tierra y cuando la revela, el Señor es la tierra y cuando la revela, el hombre del mar, el señor es la tierra y cuando la revela, el Señor es la tierra y cuando la revela, el Señor es la tierra y cuando la revela, el Señor es la tierra y cuando la revela, el Señor es la tierra y cuando la revela, el Señor es la tierra y cuando la revela, el Señor es la tierra y cuando la revela, el Señor es la tierra y cuando la revela, el Señor es la tierra y cuando la revela, el Señor es la tierra y cuando la revela, Música 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 Música